Cinco motorizados fueron asesinados en menos de seis horas en Durán. Los crímenes se registraron en diferentes sectores de este cantón. El primer suceso se registró alrededor de las seis y treinta de la mañana en este miércoles. La víctima viajaba sobre una motocicleta, transitaba junto a la zona de la quinta etapa de El Recreo, en el noreste del cantón Durán. De pronto, alrededor de ocho disparos alteraron la calma de quienes recién despertaban. Sí, yo estaba en el baño cuando me hizo doler los oídos. Sobre la vía reposaba un ciudadano, desconocido para los moradores del sector. Sus atacantes se habían acercado a bordo de otra motociclita cuando le dispararon. Por eso es que se viró y se metió por aquí y se metió donde eran los canales. Minutos más tarde y a escasas cinco cuadras de distancia, otro motorizado fue asesinado por las balas que salieron desde el arma de un sujeto desconocido, quien también le disparó mientras circulaba junto a la zanja de la quinta etapa. Ya en horas del mediodía, dos motorizados más fueron asesinados en el sector de los helechos, hacia el sureste de la ciudad. En realidad, sujetos desconocidos los interceptaron mientras viajaban en este liviano automotor y les dispararon a matar. Cerca de las 13 horas se reportó el quinto motorizado asesinado en las calles, esta vez en la cooperativa El Sabú Carán. En la esquina de un colegio fiscal fue baleado este ciudadano, quien inmediatamente fue trasladado hasta una casa de salud donde se confirmó que lamentablemente había fallecido. El cantón Eloy Alfaro Durán vive una serie de hechos violentos que solo permitió cinco días de tregua y luego retornaron los conflictos que tiñen de sangre los barrios de esa localidad. Informó.